El presidente Salvador Sánchez Serena aseguró que el impulso que la Conferencia Episcopal de El Salvador realiza en el Vaticano al proceso de canonización del Beato Óscar Arnulfo Romero es visto con esperanza por el pueblo salvadoreño, al cual llamó a unirse en oración para que este proceso culmine exitosamente lo más pronto posible. Seguir apoyando, seguir ayudando a la gente más humilde, a la gente más pobre, es un martirio como odio a la fe, así lo baptizó el Papa Francisco. Ahora estamos a la espera de un milagro, para que a partir de ese milagro Monseñor Romero pueda ser canonizado. Todos debemos unirnos en oración. Desde Panchimalco, San Salvador, lugar donde se celebró el programa Gobernando con la Gente y el Festival para el Buen Vivir, el mandatario informó que la Universidad en Línea Educación a Distancia impartirá clases este 2017 a cerca de mil alumnos inscritos en esta modalidad, la cual ha puesto a disposición siete carreras para posibilitar oportunidades de educación superior a salvadoreños y salvadoreñas en todo el territorio. El primero de abril vamos a iniciar las clases a través de la educación en línea, de educación a distancia y van a cursar alrededor de 982 personas, van a trabajar en alrededor de estudiar en siete carreras. En otro tema, destacó que el país vive un momento distinto a raíz de la reducción de los homicidios, lo que les impulsa a continuar la ruta trazada para combatir la ola de criminalidad que afecta desde hace años al país. En este sentido, agradeció a los diputados de la Asamblea Legislativa por aprobar el incremento del bono para la PNC, elementos militares y custodios de los centros penales. Tomé la decisión de estimular a aquellas instancias del gobierno, aquellas instituciones del gobierno que llevan adelante la tarea más difícil, más difícil de garantizar la seguridad de la familia, aunque sea a costa de su propia vida. Estamos hablando de los soldados, estamos hablando de la policía, estamos hablando de los custodios y decidí incrementarles el bono a 300 dólares para un reconocimiento a ese esfuerzo que han hecho, han hecho para disminuir los niveles de homicidio. Desde Panchimalco, el estadista se comprometió con la población a continuar impulsando una estrategia de trabajo que no detregua a los grupos criminales y que ofrezca oportunidades de desarrollo a las familias. Gracias. Gracias.